Por favor, te pido. Y ahora sí, señoras y señores, nos vamos a comunicar con el actor Carlos Casella porque este 12 de noviembre va a estar en el Teatro Picadero. Hola, Carlos, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Pero venís del gimnasio vos. Estábamos hablando recién de los gimnasios y vos saliste con la musculoca ahí como, ¿no? Salís del gimnasio. Prácticamente te desnude. Prácticamente, prácticamente. Hola, Carlos, querido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien acá preparándome para la semana que viene que hacemos el streaming en vivo absoluto desde el Picadero. No te digo que estoy nervioso, estoy panicoso. Panicoso. Bueno, contanos de qué se trata este Puto y Orquesta. Bueno, Concierto para Puto y Orquesta es un espectáculo que empecé a pensar desde hace un par de años. Lo tengo medio encarpetado. Es la contracara de otro espectáculo que yo hacía que se llama Babushka Canciones de Mujer, que quizás lo hayas visto. Sí, claro. Que lo hice durante muchos años y este, de alguna manera, viene a ser como la continuación de Babushka Canciones de Mujer. Viene a ser un repertorio que tiene que ver con el amor y la masculinidad. Ajá, súper interesante. Y lo armaste vos, la dramaturgia es tuya, ¿cómo lo construiste? Bueno, en principio es un concierto, o sea que la dramaturgia en realidad es un encadenamiento de canciones. De canciones, ok. Sí, de repertorio delirante, diverso y exótico, porque te digo que... Y bastante ecléctico por lo que pude leer en cuanto a los temas que vas a cantar, ¿verdad? Y sí, en realidad es como un viaje emocional con canciones que tienen que ver con el amor de esta masculinidad particular a la cual podemos retitular la puto. Exacto. Pero bueno, no es un espectáculo que aloja solamente en un contexto que tiene que ver con el género o con venir a reflexionar sobre eso, sino simplemente tiene que ver con una reflexión de mi propia masculinidad o un juego de palabras también para vaciar un significado y encontrar otro, ¿no? Y en ese contexto de canciones y compositores, ¿para qué lado fuiste? Contanos, contanos qué podemos llegar a escuchar ahí. Bueno, hay algunos como autores icónicos que a mí, o personajes de la música que a mí me atravesaron absolutamente, que es Neymar Togroso o toda la gente brasilera como Caetano Veloso, inclusive Roberto Carlos. Pero también podemos encontrar canciones que tienen que ver con Luis Miguel o Marilina Ross. Es como, es una ensalada, es un viaje que tiene que ver más bien con mi capricho que con una lógica, ¿no? Bueno, pero es interesante porque, digamos, encarar este espectáculo tiene que ser con tu capricho. Es algo que vos realmente querés contar y de esa manera y es tu imaginario y es lo que has vivido incluso desde chico, porque la música en vos está desde siempre. Te hemos visto en tantas cosas. Yo recuerdo una de las primeras cosas que vi tuyas, creo que fue en el Descueve, y dije, ¿y este muchacho? Realmente maravilloso. Y lo último que vi fue Happyland. Creo que fue uno de los últimos espectáculos en la presencialidad que vi, que de hecho iba a continuar en el Teatro San Martín y que ojalá continúe. Estamos esperando la posibilidad de que continúe. Cortamos en marzo por lo que todo el mundo, por lo evidente de la cuarentena, y está todo armado como para en cualquier momento, cuando vuelvan a abrir las puertas del San Martín, poder volver a hacer el espectáculo. Pero sí, como dijiste vos, yo tengo un camino bastante largo con la danza y la coreografía, pero siempre muy atravesado desde lo musical. Exacto. Así que este espectáculo, puto, orquesta, en realidad es un concierto bastante teatralizado y atravesado por la coreografía, al revés de lo que siempre hice, ¿no? Que es coreografías atravesado por lo musical. Bueno, en este caso es un concierto atravesado por lo físico y lo teatral. ¿Y qué te pasó, Carlos, cuando pisaste otra vez ahora, ahí, me imagino que ya habrás ensayado, ahí en el picadero? ¿Qué sensaciones? Porque volver a un escenario, un teatro tan hermoso, y nada, laurar para la cámara, porque el público no lo tenés. Es otro concepto y la llegada es incluso hasta mayor, pero es raro, es distinto. Es un lenguaje a aprender, trabajar para la cámara y no para el público. O sea, no sé, ustedes que hacen algo televisivo, que están con una cámara, quizás para ustedes es más habitual. Para los que hacemos teatro siempre y no trabajamos en la tele, es como un universo, un tiempo, un espacio nuevo, que hay que como descular, desvirgar, encontrar, redescubrir. Todavía no fui al picadero, al picadero lo conozco de otros momentos en donde estuve trabajando ahí, pero todavía no pude ensayar en el picadero. Voy a ensayar recién la semana que viene, antes del show, dos días antes del show. Pero bueno, va a estar todo bien. Confiamos en que los astros nos guiarán. Seguramente que sí, Carlos. Imagino lo que extrañarás, estar arriba de un escenario, porque vos no solamente has gastado tacos acá en los escenarios porteños, sino en todo el país y en muchos lugares del mundo, porque has viajado muchísimo a través de festivales y en diferentes teatros. Y eso se extraña, ¿no? Se extraña y mucho. Sí, yo extraño bastante, bueno, extraño la forma de crear también, que ahora es muy difícil, que es como crear en grupo, crear presencial. Extraño el público también, pero sobre todo lo que más extraño es la creación en grupo. La verdad que el encuentro con los colegas y el encuentro con los espacios es lo que más extraño. Luego también, obviamente, la llegada al público, pero todo ese proceso, bueno, los actores, los coreógrafos, sobre todo los coreógrafos y los bailarines, lo estamos sintiendo mucho, ¿no? Es fuerte. Totalmente, muy, muy fuerte. Y en esta cuarentena eterna, Carlos, ¿aprendiste algo nuevo? Dijiste, ah, voy a ir por acá, no sé, qué sé yo, se me ocurre, la cocina, o te pusiste a hacer algo, aprender un idioma, o estuviste investigando en algo, ¿te despertó algo? Mirá, yo soy un aficionado a los cactus y las suculentas. Bien. Los que me siguen en... Yo, sí. Soy un aficionado y nunca encuentro el tiempo como para dedicarles toda la atención que en realidad una suculenta requiere. Así que ahora tengo como un... Antes tenía un balcón con suculentas, ahora tengo un balcón de suculentas. O sea, no puedo entrar al balcón, están todas... Es como un criadero. Así que, bueno, estoy como absolutamente abocado a mi selva de suculentas en mi balcón. Me gusta como tapa de revista, ¿eh? Concierto de puto y orquesta con el suculento Carlos Casera. Eso vende. Sí, sí. Eso vende. Concierto de puto y suculenta. Ahí va. Concierto de... Ahí me gustó. Concierto de un puto suculenta. Ahí está, ahí me gustó. Ahí me gustó. Recordémosle, Carlos, a la gente dónde pueden comprar la entrada, a partir de cuándo. Bueno, las entradas ya están a la venta. Te llega el link a tu correo personal por Platea Net. Va a ser un espectáculo que va a ser en vivo el jueves a las 22 horas. O sea que comprar entrada antes, así ya tenés la cena preparada, las velas, las copas, lo que quieras. O la frazada para verlo desde la cama. Es el jueves a las 22 horas. Las entradas están en venta en Platea Net. Muy bien, Carlos, querido, muchísimas gracias por esta comunicación, mucha merd y ojalá, ojalá que los actores, las actrices, los bailarines, los coreógrafos vuelvan a ocupar sus lugares prontamente. Ojalá, ojalá así sea. Y ojalá, además de este espectáculo que vas a hacer, que vuelva Happyland porque la quiero de ver de vuelta. Ya la vi dos veces, ahí hay grandes amigos y amigas trabajando. Un elenco realmente maravilloso, ojalá que pronto vuelvan. Pero mientras tanto, ahí a ver este concierto de puto y suculento de Carlos Cacela. Así que ahí vamos a estar, Carlitos. Muchas, pero muchísimas gracias, mucha merd. Bueno, gracias por el espacio. Bueno, chau. Chau, chau. Muy bien, señores y señores, y después de Carlos Cacela viene otra suculenta. ¡Tamara Bella! ¡Venga, Tamara!